Sí, Sheila. Hay tres tipos de números que tienes que saber. Los decimales exactos, que tienen un número finito de cifras decimales. ¿Vale? Por ejemplo, 3,56. ¿Cómo se pasa a fracción? Pues se coge y se pone el número sin coma. Y se divide de uno seguido de tanto cero como decimales tenga. Tiene dos decimales, dos cero. Y luego simplifica. Esto queda a 89 partido de 25. Hay que simplificar siempre. Siempre. ¿Vale? Luego está, decimal. Periódico puro. Por ejemplo, 4,18 periodo. Es el que tiene todos los decimales dentro de un periodo. Sería 4,18, 18, 18, 18, 18. Para pasar eso a decimal, digo a fracción, se pone el número, al número se le llama n. Y se multiplica el número n por un uno seguido de tantos ceros como decimales tenga. 100n. 100n sería correr la coma dos lugares hacia aquí. Sería 4,18, 18, 18, 18. ¿Vale? Y ahora se le resta el mismo número n. ¿Por qué se hace esto? Porque al restar el número con el número, los decimales se te van. 18 con 18, se restan y da cero. Entonces te queda la parte decimal cero. Y esto te queda 418 menos 4, 414. Y 100n menos n es 99n. Le quito el número n. n es 4,18. ¿Por qué se lo quito? Porque así es como se me van los decimales. Infinitos que hay ahí. Al restarlo, como la parte decimal de los dos es igual, se restan. Y queda cero. ¿Lo veo, no, Sheila? Y ahora el número sería... 414 partido 99. Que hay que simplificar. Y sería 46 partido 11. Estoy dando clases. Callaros la boca. La ha pillado Sheila, ¿no? ¿Seguro? La otra manera que te enseñe, te dije, hay otra manera más fácil, que era poner números sin decimales. ¿Vale? Y quitarle la parte entera, que es 4. Y luego dividirla entre tanto 9 como decimales haya. Dos decimales. Tú ve que da lo mismo, como 414 partido 99. O sea, pones el número, le quitas el 4, y abajo tanto 9 como decimales haya. ¿Vale? Y luego están... Decimal... Adiós. Periódico mixto. ¿Qué es el que tiene? En los decimales tiene una parte que no está en el periodo. Sheila, mírame. Una parte que no está en el periodo y otra parte que sí está en el periodo. ¿Vale? Entonces, para convertir esto, se hace lo siguiente. Se multiplica el número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene. Tiene tres decimales. Mil n. Mil n sería 3 decimales. 6, 4, 7. Y todos los 4, 7 que quieras detrás. Porque es periódico. Y ahora viene el truco. Le resta el número multiplicado por un 1 seguido de tantos ceros como decimales hay fuera del periodo. Como solo hay un decimal fuera del periodo, el 6 se multiplica por 10. Con un 0 nada más. ¿Qué consigues con esto? Como lo multiplicas por 10, te quedas con esta parte, 36. Y la parte decimal se te queda igual. ¿Vale? Mil menos 10, 990. Y 3.647 menos 36 es 3.609. Entonces el número sería 3.609 partido de 990. Si lo simplificas es 401 partido de 110. ¿Lo pilla o no? ¿Seguro? Lo otro que te dije. Tú coges el número y lo pones sin decimales ni nada. Le restas la parte que no está en el periodo. Y luego lo divides. Lo pones entero, luego le restas la que no está en el periodo. Y lo divides entre tanto 9 como decimales hay en el periodo. Y tanto 0 como decimales hay afuera del periodo. Y te queda exactamente lo mismo. Y no lo comenta el periodo. La parte municipal. ¿Aplante,